Por segundo año consecutivo, el ciclismo profesional arrancó en Europa desde la ciudad deportiva Camilo Cano de Lanucía. La clásica Comunidad Valenciana 1969 Gran Premio Valencia unió el pasado domingo la localidad de Alicantina y la ciudad de Valencia con un recorrido de 175 kilómetros. El Club Ciclista La Marina y SLT Sport han logrado consolidar esta carrera, heredera del antiguo trofeo Luis Puig. Es una carrera con un recorrido con bastante previsión de llegada masiva al sprint. Tenemos un principio de etapa duro con dos puertos casi encadenados, una meta volante en pego a mitad recorrido. Y luego ya la zona del saler va a determinar un poco ya la colocación de los equipos de cada sprint con posible, igual veremos bastantes abanicos. El año pasado fue una primera edición muy complicada, se pudo salvar la prueba. Este año es una prueba joven todavía, todavía hay cositas que pulir y cosas que se mejorarán. Intentaremos que todo salga perfecto, que no haya ningún incidente. Miguel Ángel Iborra y Pepe Cano, concejales del Ayuntamiento de Lanucía, estuvieron presentes en el protocolario acto de corte de cinta. Un total de 120 ciclistas de 15 formaciones Pro Team y Continental UCI, partieron puntuales a las 12 y media del mediodía, desde Lanucía en dirección a Cayosa de Ensarría y Bolulla. Los intentos de escapada se sucedieron prácticamente desde el principio. En el kilómetro 10, coincidiendo con las primeras rampas del COI de Rates, se formó la que iba a ser la escapada del día. Nueve ciclistas se fueron por delante del pelotón y ascendieron juntos los 14 kilómetros del alto de segunda categoría. El primero en coronar Cay de Rates fue el francés Andy Duyardin, del equipo Total Energies, que aventajó al colombiano David Daniel Hoyos, del Electro Hiper Europa, y a los italianos Alessandro Berre, del Team Arkea Samsic, y Filippo Zana, del equipo Bardiani. Además de estos cuatro ciclistas, la escapada la integraron también Xavier Miquel Azparren, de los Caltele Euskadi, Alain Jusson, del Total Energies, Marton Dina, del Eolo Cometa, y los ciclistas del Kerfarma, Rugger Adrià y Eugenio Sánchez. Los nueve corredores se relevaron a la perfección y la fuga llegó a alcanzar los tres minutos de ventaja respecto al pelotón. Parsent, Alcalalí, Llosa de Camacho, Pedreguer, Beni Arbech y Raffold Almunia fueron los municipios por los que pasó la clásica Comunidad Valenciana 1969 Gran Premio Valencia, Camino de Pego, donde se situó el único sprint especial de la jornada. Por ese punto, en el kilómetro 61, pasó en primera posición el francés Andy Dujardin, por delante del húngaro Marton Dina y del italiano Alessandro Berre. Una vez sobrepasado ese sprint especial de Pego, los fugados continuaron entendiéndose entre ellos y mantuvieron un pulso con el pelotón. Por detrás fueron los equipos españoles Caja Rural, Seguros RGA y Burgos BH, quienes asumieron la responsabilidad en la persecución. Ninguno de los dos equipos lograron colocar algún corredor en la escapada y trataron de mantener vivas las opciones de sus hombres rápidos, David González y Gabriel Leitao en el caso de los navarros, y Manuel Peñalver y Oscar Pellegrí por parte de la formación burgalesa. Los ciclistas cruzaron Oliva en el kilómetro 70 y se dirigieron hacia Berreward y Gandía por la carretera nacional 332. Tras pasar la zona del avituallamiento, los corredores afrontaron el Alto de la Droga entre Gandía y Barge, segunda dificultad montañosa de la clásica Comunidad Valenciana 1969 Gran Premi Valencia. En sus poco más de 3 kilómetros a una pendiente media del 6,8%, la ventaja de los escapados se redujo prácticamente a la mitad. Además, el grupo delantero perdió al colombiano David Daniel Hoyos y se quedó en 8 unidades. En el Alto de la Droga de tercera categoría, el primero en cruzar la pancarta del Premio de la Montaña fue el francés Andy Dujardin, que se aseguró así su presencia en el podio de Valencia como ganador de esta clasificación y de la de los sprints especiales. Los ciclistas cruzaron a gran velocidad la localidad de Barge y rápidamente afrontaron el descenso hasta Simat de la Baidigna. La lluvia caída la noche anterior en esta zona dejó el suelo mojado, por lo que los corredores tuvieron que adoptar más precauciones de lo normal. La escapada siguió devorando kilómetros ahora camino de Alcira por la carretera de la Barracada y Huesvives. La diferencia entre los 8 de cabeza y el pelotón siguió decreciendo. Además, en el grupo delantero cada vez había menos entendimiento, hasta el punto que empezaron a producirse las primeras escaramuzas entre ellos. Tras cruzar al Balá de la Ribera, la carrera llegó a Sueca. Fue en ese punto cuando definitivamente la escapada de 8 ciclistas se rompió, yéndose solo 3 por delante. El francés Sandy Dujardin, el italiano Alessandro Verre y el español Roger Adrià. En su aventura entre Arrozales y Camino de Alcira, los tres escapados trataron de mantener una ventaja que oscilaba ya en torno al minuto respecto a un pelotón en el que aparecieron nuevos equipos a asumir las labores de persecución. Entre ellos, los italianos de Leolo Cometa, pensando en las aspiraciones de Albanese o Lonardi. A su paso por el Perellonet, fueron neutralizados los cinco ciclistas que integraron la escapada inicial. Solo quedaron ya tres por delante de un pelotón, del que empezó a tirar con decisión en la carretera del Saler, el equipo británico Will Sangut, pensando en las opciones de su velocista, el irlandés Rory Townsend. Apenas a 9 kilómetros de la llegada, Dujardin, Verre y Adrià fueron neutralizados por el pelotón después de estar más de 150 kilómetros escapados. Ya en las calles de Valencia, los bloques de los equipos empezaron a tomar posiciones, tratando de llevar lo más resguardados posible a los sprinters. La alta velocidad, la tensión de los kilómetros finales y el suelo húmedo por la lluvia del día anterior, provocaron varias caídas en los últimos kilómetros. Una de ellas se produjo prácticamente a 500 metros de la llegada, rompiendo el grupo definitivamente. Quienes pudieron escapar de esa caída, acabaron disputándose la victoria en la Avenida de Francia. El italiano Giovanni Lonardi, recién fichado por el Eolo Cometa, fue el más rápido y se impuso al belga Capiot y al británico Laulis. El mismísimo Alberto Contador fue de los primeros en felicitar a su pupilo Lonardi, que logró inscribir su nombre en un palmarés repleto de nombres ilustres como Matthew Hermans, Sinkelly, Lorange Alabert, Mario Cipollini, Eric Zabel, Alessandro Petaki u Óscar Freire. Y al final, al ser la primera, todo el mundo quiere estar delante, quiere hacerlo bien, y eso provoca que con la lluvia haya más tensión y al final las carreteras resbalan, entonces cuesta más frenar un poco y al final ha habido bastantes caídas. Yo por suerte, por mi parte, he podido librar y nada, al final una llegada al sprint y el mejor ha ganado. Sí, es la primera gara del año y debo decir que no me esperaba de ir así bien. Es una gara bastante fredda, hemos tomado tanta agua y en el final hemos estado tan afortunados, con cualquier, estando fuera de cualquier caída, me han pilotado mis compañeros a la perfección, solo he tenido que hacer los últimos 200 metros y ha ido bien. En el final, hay muchas caídas, pero creo que también por la calle, un poco bañada, ¿no? Nosotros hemos estado bravos en estar adelante y ha ido bien. Y hasta aquí la 38ª edición de la clásica Comunidad Valenciana 1969, Gran Premio Valencia. La temporada ciclista en Europa ya ha recorrido sus primeros kilómetros. Sigamos disfrutando del ciclismo. La temporada ciclista en Europa ya ha recorrido sus primeros kilómetros.